¿Qué es la teoría del delito? 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 ¿Quién es autor y quién es partícipe? porque todavía, por ejemplo, se exija, y está bien que lo diga así la ley, quién es autor y quién es partícipe ya desde el autoapertorio de instrucción. Entonces, con lo cual me parece que la teoría del delito sigue vivita y coleando en el proceso penal desde que todo, digamos, es trasvasar la relevancia de la teoría del delito en el proceso penal. Y a raíz también de lo que decía el doctor Gustavo Pozo en el tema de las teorías dogmáticas del delito, en la cual en el Perú y creo que toda Latinoamérica ha recepcionado de la escuela alemana por intermedio de la escuela española. Efectivamente, yo considero que por qué de repente las teorías dogmáticas tienen especial relevancia, por ejemplo, en el derecho penal, pero sobre todo en la parte general, porque en la parte general del artículo 1 al 105 que establece toda la gama de instituciones del Código Penal Peruano del 91, no están algunas escritas, no están expresamente establecidas, señaladas taxativamente. Por ejemplo, no está taxativamente señalado en la autoría inmediata por dominio de organización, cuyo caso fue ya aplicado en el Perú, en el caso de Abimel Guzmán en el año 2006, en el caso de Alberto Fujimori en el 2009, y en el caso del fiscal falso, que creo que fue el primer caso que se aplicó acá en el Perú, donde no hay, por ejemplo, una base legal que podría legitimar la aplicación judicial al caso concreto. Y así tampoco, por ejemplo, hay instituciones expresas como la prohibición de regreso, tampoco hay una institución del principio de confianza en el Código Penal Peruano, tampoco existe, por ejemplo, la imputación a la víctima, tan criterio que el doctor Brutado Pozo ha explicado con mucha lucidez en el caso de Roca en Río del año 97. Y así podemos seguir avanzando en instituciones, por ejemplo, el tema de la omisión impropia, donde no se sabe cuál es la teoría que deprima las teorías formales, las teorías materiales en la posición de garante, pero que sin embargo se aplica. Entonces, yo considero que en la parte general del derecho penal, como institución donde está regido por cuatro elementos bien definidos, como el tema de la ley penal, el tema de la teoría de la pena, y el tema de la teoría del delito, y el tema de las consecuencias jurídicas del mismo. Entonces, me parece que en el tema de la parte general, señores, no se aplica o no es arrajatable el tema del principio de la realidad, que sí, por ejemplo, se aplica en el tema de la parte especial. Por ejemplo, no podríamos decir que es una estafa consumada del 196, el hecho de que no se haya cumplido, por ejemplo, el error, la disposición patrimonial, el engaño o el perjuicio. Allí sí, el principio de la realidad, perdón, tiene que cumplir todos sus elementos. Cosa que no pasa en la parte general. En la parte general, para mí, el principio de la realidad, el nullum crimen, nullum pena sin la ley, tiene que cumplir una función virtual, como lo dicen ya varios juristas en el tema, por ejemplo, que el desarrollo de la dogmática penal alemana prácticamente se inició con un código en el cual no había muchas legalizaciones o muchos sistemas que estaban positivizados en el código penal, que permitió precisamente la introducción de muchas teorías dogmáticas y que algunos llaman del pluralismo científico, que justamente permite que la parte general no se regule demasiado y que no se parametre el tema legal para justamente permitir que la dogmática y la dogmática jurisprudencial también hagan su trabajo.